Bueno, vamos a seguir adelante con el programa. Llegamos a una nueva lección de Escuela Sobática, esta vez ya es la número 10, la décima. La lección se titula El Espíritu Santo, la Palabra y la Oración. Es decir, que esta lección de Escuela Sobática nos va a hablar, sobre todo, de la oración. La oración es, yo diría, que una de las mejores armas que tiene el cristiano, porque sin la oración estamos desvalidos. La oración, ¿qué hace? Nos ayuda a conectarnos con el cielo, ¿verdad? Y a recibir poder de lo alto, que es lo que veremos en la lección, que es lo que puede hacer la oración por nosotros. Hay un versículo inicial que se encuentra en Romanos 8, versículos 26 y 27, no es uno, sino que son dos. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es decir, es un texto complejo, pero a la vez sencillo, puesto que nos dice que nosotros cuando oramos no sabemos exactamente cómo pedir las cosas. Y el Espíritu dice que intercede por nosotros en esa oración para presentarle al Señor una oración gloriosa, una oración que sea fecunda, que el Señor la comprenda, la entienda, le agrade. Más que nada le agrade, porque a veces, pues, bueno, podemos hablar de forma común, ¿verdad? Pero al Señor le gusta que nuestro lenguaje sea, pues, más técnico, más educado. Por eso, lo que hace la religión de la Biblia, lo que hace la Biblia por nosotros es educarnos incluso en nuestro lenguaje. Todo aquel lenguaje que tal vez antes teníamos común, vulgar, a través del estudio de la Biblia se va corrigiendo. Y vamos adquiriendo unas palabras, pues, tal vez un poco más sensibles, sobre todo para los demás, más entendibles, un poco más técnicas, nos da educación. Y eso es lo que el Espíritu hace por medio de esta oración que nosotros elevamos mal, pero que el Espíritu la reconvierte para que le agrade al Señor y para que el Señor la escuche. Y es importante, aquí entramos siempre en ese tema, ¿no? Cuánta gente hay que no acepta al Espíritu Santo como ser divino, perteneciente al trío divino, ¿verdad? Pero aquí nos dice que el Espíritu Santo, dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, una fuerza activa no puede hacer eso por nosotros, porque solo es una fuerza. Pero, en cambio, una persona sí que puede interceder por otra. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo como tercera persona, interceder y entristecerse por nosotros, gemir por nosotros con gemidos indecibles. Es interesante eso y tenerlo en cuenta también. Todas las notas que hay en la Escuela Sabática de todos los días son magníficas, todas. Pasa que no podemos leerlo absolutamente todo. Pero sí que me gustaría puntualizar algunas de las cosas que se mencionan aquí. Por ejemplo, en el apartado del sábado, dice que después de la necesidad de arrepentimiento, quizás una de las más urgentes y mayores necesidades sea la de un reavivamiento de nuestra vida de oración. ¿Cuántas veces oramos al día? ¿Cuántas veces oramos al día? Esto es algo que cada cual tiene que meditar, ¿verdad? La Escritura habla de que Daniel dice que tenía por costumbre orar tres veces al día. Pero ahí no menciona, y supongo que lo haría cuando se alimentaba, pediría la bendición también, ¿no? Pero ahí menciona que Daniel oraba a la mañana cuando se levantaba, oraba al mediodía y oraba a la noche cuando se iba a acostar, tres veces al día. Eso como mínimo. ¿Cuántas veces oramos nosotros? Por eso dice aquí que una de las mayores necesidades es el reavivamiento en la oración. ¿Por qué? Porque, bueno, el cristiano está en medio de un mundo convulso. Un mundo en el cual domina ¿quién? El diablo. Es el príncipe de este mundo aún. Y lo único que nos puede dar fortaleza de arriba del cielo es el contacto con Dios mediante ¿qué? La oración. Tenemos el ejemplo mismo de Jesús. Jesús, yo esta semana estaba leyendo acerca de ello, ¿cuántas veces Jesús no permanecía en oración? Se dice que durante el día le hacía su actividad, predicaba la palabra, sanaba enfermos, resucitaba muertos incluso, ¿verdad? Pero cuando llegaba la noche se iba normalmente a su lugar preferido, allá al huerto de los olivos, y comenta Ellen White que se pasaba la noche entera, pero no una, eso lo hizo durante casi todo su ministerio. Se pasaba las noches enteras orando, poniéndose en contacto con el Padre para recibir esa fuerza que necesitaba para terminar la labor que venía a hacer. ¿Os acordáis que hacían los discípulos el día que él iba a ser capturado? Orad conmigo. ¿Y qué hacen? Duermen. Vuelve a ellos. Orad otra vez. Y tres veces los haya durmiendo. ¿Cuántos nos hemos pasado una noche en oración? Particularmente nunca. Y lo digo así con tristeza, porque deberíamos hacerlo de vez en cuando tomando ejemplo de nuestro modelo. La oración es poder, Jesús lo sabía. Él vino aquí como hombre. Y esto es algo que ahora me gustaría destacar ya que estoy sacando este tema. Para muchos, muchos dicen que Jesús, que bueno, que no sabe el día, la hora, etcétera, y cual, ¿no? Jesús era Dios. Era Dios. Pero él deja esa divinidad y viene aquí, se hace hombre. Y se olvida de su divinidad. No la practica para nada mientras está aquí. Por eso él necesita tener un contacto firme, regular, constante con Dios el Padre. ¿Por qué? Porque de él recibirá ordenanzas, directrices, poder, para hacer esa labor. Pero lo hace porque está revestido de humanidad. Ha dejado su divinidad. Es hombre. Y necesita el poder de lo alto para esa gran labor que va a hacer. Por eso a veces expresa cosas que son difíciles para muchos de entender. El Padre mayor es que yo. Claro. Yo te he engendrado hoy. ¿Sabes que Jesús fue engendrado en la eternidad por el Padre? Fijémonos en el contexto. ¿Cuándo Jesús es engendrado? ¿Cuándo es engendrado? ¿Cuándo viene aquí a nacer? ¿Como hombre? ¿Es engendrado por medio de quién? Del poder que estamos hablando este trimestre. Del Espíritu Santo. Por eso hay que entender que cuando él está aquí, está como hombre. No está como Dios y que precisa la fuerza del cielo por medio de la oración porque como hombre no podría hacer frente a las asechanzas del enemigo y podría vencer, podría perder esa batalla. Si no entendemos esto, no vamos a entender muchas cosas. Muchos textos que para muchos es aparentemente sencillos, pero los complican porque les dan la vuelta y no quieren entender. Dice más la nota. La oración nos acerca a Dios. Es la forma que tiene el cristiano de recibir a Dios en la vida. Dice nuestra espiritualidad, en la nota final, dice nuestra espiritualidad, debe ser guiada por la Biblia y seguir la voluntad de Dios tal como es revelada en su palabra. No según nuestra voluntad, sino según es revelada en la palabra de Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Por eso a veces oramos pidiendo cosas. Y caray, esa cosa no viene. Y oramos y no viene. Y oramos y no viene. Pero ¿por qué? Y Jesús mismo dice, es que oráis mal. ¿Por qué oráis? Por egoísmo. Oráis por cosas personales superfluas. No oráis por tener una calidad de vida espiritual alta, por ser útiles a la obra del Señor. Sino que oráis por cosas que el Señor ya sabe que necesitáis y que os dará. Pero oráis por estas cosas superfluas. Cuando la oración debe ser en otro modo, que el Señor nos pueda usar, que podamos ser un recipiente receptivo para que el Espíritu Santo se muestre en nosotros y así poder ser una luz para los demás. Dice es el Espíritu Santo el que despierta en nosotros un deseo de buscar la presencia de Dios y orar los unos por los otros. Fijaros el poder y el trabajo maravilloso que tiene el Espíritu Santo. Es decir, hacernos ver que por nosotros solos no somos absolutamente nada. Que necesitamos el poder de lo alto. Y el que hace nos lleva ¿hacia quién? Hacia Cristo. El gran modelo, ¿verdad? Para que aprendamos de Él. Oremos como Él oraba. Vamos adelante. La oración que place a Dios. Y hay aquí unos pasajes. Es Juan 15, 7, que dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. Ah, caramba. ¿Y por qué a veces no pasa? ¿Por qué a veces pedimos algo y no pasa? ¿Qué dice el pasaje? Si permanecéis en mí, permanecer en Él, ¿qué es? Es obedecerle, ¿verdad? Es estudiar su palabra, ver cuál es la voluntad de Dios hacia mí. Y caramba, pues, rendirme, obedecer, humillarme ante eso. Porque yo sé que Dios para mí quiere lo mejor. No es un dictador, como es el diablo. Él para mí quiere lo mejor. Pero deja que yo decida. Si quiero que mis oraciones sean contestadas, ¿qué debo hacer entonces? Obedecer al Señor, permanecer en Él tal como es su voluntad. Para que a mí me vaya bien. Y para que esas oraciones reciban respuesta. Ese es el secreto. Permanecer en el Señor. Dice aquí la nota. Dice, la oración no cambia a Dios. Fijaros. Nos cambia a nosotros. Porque somos llevados ante la presencia de Dios que transforma vidas. Es decir, Dios no cambia. Él es el mismo. Pero la oración nos cambia a nosotros. Y hay aquí una nota de Ellen White en el Camino a Cristo. La página 93. Que dice, orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos. sino a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a Dios hacia nosotros. Antes bien, nos eleva a Él. Dios está ahí. No dice Pablo que, palpando, podemos encontrarle. Dios está ahí. Lo único que necesitamos la oración para acercarnos, elevarnos hacia Él. ¿No dice la Escritura, dioses sois? ¿Por qué dice, dioses sois? Pues porque estamos andando en los caminos del Señor. Pero debemos andar correctamente en esos caminos. No hacer ver que andamos en esos caminos y estar con las cosas del mundo. Por eso, cuando hacemos estas cosas, esta es la oración que le place a Dios. Cuando hacemos su voluntad, entonces oramos sabiendo lo que decimos, sabiendo lo que pedimos. Entonces, no pediremos cosas superfluas, cosas banales, sino pediremos lo necesario para que el Señor nos transforme para ser útiles para Él. Y de esta forma, haciendo eso, Él nos dará todas las demás cosas que sabe que necesitamos. Por eso dice que no hay justo que mendigue pan. No hay justo que pase estas necesidades. El Señor prueba, porque es lógico, nos prueba, porque tenemos que formar un carácter para el cielo. Y a veces sí que permite que pasemos una serie de dificultades. Pero si seguimos fieles y constantes en la oración, Él nos sacará de eso. Y eso nos habrá formado. Habremos adquirido una experiencia, un carácter más idóneo para el cielo. Más confianza en el Señor, eso es. Más confianza en el Señor. Estas son las experiencias que el mismo Cristo vivió. Él no era atacado constantemente por escribas, por fariseos. Y Él estaba paciente. Luego, por eso, se retiraba y oraba al Padre para recibir esa paciencia, recibir ese poder de lo alto. Pues lo mismo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que tomar ejemplo de Él. Es decir que no hay que orar solo por intereses personales. ¿Necesito esto, Señor, aquello? El Señor ya lo sabe. El Señor ya lo sabe. Hay que orar por lo que ennoblece. Que es para que podamos ser aptos para ser esas luces. Esos portadores de esa luz que el Señor demanda. Para que otros puedan conocer. Aunque también hay que orar por todo lo que. Claro, 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 claro. Sí. Y al Señor le gusta que conversemos con Él. Dice que es como orar con un amigo, ¿verdad? Y es el mejor amigo que puede tener una persona, sea hombre o sea mujer. Y a Él le gusta que le expliquemos nuestras inquietudes. Porque todos tenemos inquietudes. Inquietudes en la familia, inquietudes en qué será nuestra vida, inquietudes en el trabajo. Todos tenemos inquietudes. El Señor quiere que nos vaciemos, que le expliquemos las cosas como hacemos con un amigo. Y cuando tenemos un problema, a veces vamos a nuestro mejor amigo y se lo explicamos a él para recibir un consejo. Pero, pues el Señor quiere exactamente lo mismo, que le expliquemos las cosas. Pero claro, esto lo hacemos mejor cuando estamos en los caminos correctos, en obediencia con el Señor. ¿Querías comentar algo, Ángel? Sí, quería decir que en el agua nos recuerda que tenemos que explicárselo absolutamente todo en oración. O sea, debemos abrir nuestro corazón a Dios. Cuando dice abrir nuestro corazón a Dios es expresar todos los sentimientos que pasan por nuestro corazón a Dios. Y dice que aunque nos asustemos de lo que pasa por ahí, que todo, nada va a sorprenderle ni nada va a abrumarle porque él ya sabe lo que hay. Sí, sí, sí. Porque necesitamos escucharlo también nosotros y necesitamos que el Espíritu Santo nos muestre lo que hay. Sí, sí, sí. Entonces sí que en el momento ese es cuando hay conexión con Dios. Cuando tú le explicas todo lo que pasa en tu corazón. Se dice que hay que abrir las ventanas de los sentimientos a Dios, no al mundo. Entonces ahí sí que puedes expresar todo lo que creas. Entonces él entra dentro y ordena y reordena y el Espíritu Santo trabaja. Aquí está. Como dices, bueno, me dijo todo a él, todo lo que explicaría, que a veces explicamos cosas a gente que quizás no tienen que escuchar, porque los abruman y tampoco pueden darte mucha solución. En cambio, cuando lo haces sinceramente a Dios, lo dejas todo ahí, vas a ver respuestas. Por eso esa es la conversación perfecta, porque hablas con aquel que te puede entender perfectamente, sin incurrir en errores, sin entenderlo mal y que te puede ayudar mejor que nadie. Yo más bien me refería a veces al orar pidiendo cosas banales. Bueno, señor, mira, me gusta ese coche, yo quiero que me des ese coche. El señor no te va a dar eso, porque eso es amor al mundo, eso no es necesario. Conténtate con otro que también te hará servicio, ¿verdad? A veces hacemos esas oraciones y pretendemos que el señor nos lo dé todo. Y no es eso, cuando estemos allá tendremos muchas cosas, demasiadas tendremos, cuando podamos estar en la eternidad. Ahora hay que vivir el día a día y hay que seguir adelante con lo poco que el señor tal vez nos pueda dar y contentarnos con eso. El lunes nos habla acerca del fundamento de la oración bíblica, que es pedir a Dios. Y en Mateo 7.7 nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y Lucas va más allá, ¿no? Porque dice, porque todo aquel que pide recibe y el que llama se le abrirá. Es decir, es una promesa. Aquí se nos habla de que en la Biblia hay más de 3.000 promesas que el señor nos hace. Estas son las que debemos pedir en oración. Estas son las que debemos reclamar. Siempre y cuando, lógicamente, hagamos su voluntad. No podemos pretender ser casi ateos. Y, bueno, esas promesas que están escritas, señor, dámelas, ¿no? Si es verdad que existes y tal, pues no podemos pretender obrar así. Que nos engañamos a nosotros mismos. Hay que conocerlas, para reclamarlas. Exacto. Hay que conocerlas y para conocerlas, ¿qué hay que hacer? Hay que leer, hay que instruirse en la palabra del señor, ¿verdad? Hay que conocerlas. Y hay gente que tiene dones y no lo sabe. Coge, coge el micro, sí. Que digo que hay gente que tiene dones de promesas que Dios hizo y no lo sabe, no lo relaciona con que Dios le ha dado ese don. Y al igual es un, no sé, es una situación en la que se tiene que dar al cabo de un tiempo de que esa persona conozca a Dios y de que se dé cuenta de que había estado ahí, a su lado siempre. Exacto. Sí, sí. Sí, sí, eso está incluido en las promesas, ¿no? Esos son los que también... Dice aquí en la nota, dice que pedir en oración revela nuestros deseos y expresa nuestra confianza en Dios. Lo que antes comentabas, ¿verdad? Da la confianza, ¿eh? Por medio de la oración nos acercamos a él en quien buscamos apoyo y ayuda. La necesitamos. ¿Por qué? Porque a la que bajamos la guardia, a la que dejamos la oración, el enemigo se aprovecha. Dice que no hay cosa que más teme el diablo que un cristiano que se arrodilla y que ora. Eso le da pavor porque sabe que ahí tiene la batalla perdida. Pero cuando ve que estamos distraídos, que la oración no es constante, ahí se aprovecha. Y una cosa lleva a otra y nos va tentando por aquí, haciendo caer por allá. Por eso, fijaros, mientras oramos la tentación, desaparece porque el diablo no puede con nosotros. Es interesante lo que comentas porque él sabe exactamente lo que va a pasar cuando tú te arrodillas. Y es que el Señor va a contestar. Por eso se aparta, dice que hasta se aparta. En cambio, nosotros oramos y a veces no estamos seguros de si nos va a contestar. Pero Satanás sí que lo sabe. O sea, él lo sabe y nosotros, por eso los ángeles se alucinan al ver que nosotros, ¿cómo es que oramos tan poco o no aprovechamos esa capacidad de que el Señor nos ayude y nos libere? Claro. La oración, ya hay un dicho que corre en la iglesia, mucha oración dice mucho poder. Y realmente es así. Ese dicho lo he escuchado desde que estoy en la iglesia. Exacto. Y realmente es así. Cuanto más oras, más cerca del cielo estás, mejor harás la voluntad del Señor. Tu vida está en consecuencia con la voluntad de Él. Entonces, claro, el diablo ahí no puede hacer nada. Tiene una batalla perdida con esa persona. Se irá a buscar a otra. Porque contigo no podrá. Por eso es importante la oración. Y aquí nos habla el pedir a Dios, ¿no? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y el Señor nos demanda que pidamos sin reparos. Que oremos, que oremos, que le tengamos en cuenta. Palabras de vida del gran maestro, en la página 111, dice, todos sus dones son prometidos a condición de la obediencia. Lo que antes tú hablabas, ¿verdad? Los dones, los talentos. Todos son prometidos, pero a condición de la obediencia. No podemos intentar requerir un don si no abramos en consecuencia. Si no agradamos a Dios, si no lo obedecemos, si no guardamos los mandamientos. No podemos pretender esto. Y en Recibiréis Poder, la página 286, dice, Con fervor, con fe, con convencimiento de que lo que vas a pedirle al Señor, te lo va a otorgar. Estar convencido de que el Señor, en el momento que el precise, te lo va a dar. El cristiano genuino, ya sabe que cuando ora, al instante, tal vez no se le dará la respuesta a esa oración. Y tal vez tendrá que orar muchas veces más. Pero en el momento oportuno, cuando el Señor cree conveniente, da respuesta a esa oración. A veces sí que sucede al instante. A veces hay oraciones que al instante se responden. Pero hay otras que precisa de un requerimiento más acerca de la oración, de orar más, consecuentemente. Porque tal vez a veces tenemos la costumbre de orar poco. Y al orar más, pues eso que hace que tengamos más ganas de hacerlo. Y poco a poco, eso en nosotros va creciendo ese interés, ese deseo de querer conocer más a Dios. De acercarnos más a Él. Eso es lo que hace. Por eso dice que la oración nos acerca a Él. Dios está siempre ahí. Pero la oración nos acerca a Él. Nos estimula a que tengamos más hambre de conocer. A enamorarnos más de ese gran Dios que ha obrado todos esos prodigios por nosotros. Y tiene que haber una transformación personal, interna, para que haya una respuesta a veces también. Esto es lo que hace la oración. Porque antes decíamos que cuando uno se convence de que es pecador, ¿qué hace? Se arrepiente, ¿verdad? Por lo general, bueno, el camino es arrepentirse, bautizarse. Y seguidamente, ¿qué se hace? Orar. Orar. Se entra en ese juego de la oración constante. Un requisito que tiene que ir con nosotros. Sí o sí. Tiene que estar ahí en medio de nosotros. Sea noche, sea mañana, sea tarde. Tiene que estar ahí. En todos los detalles. Debemos orar a veces hasta, no sé, por cosas. Incluso agradecer. ¿Cuántas veces agradecemos al Señor? Por todo lo que nos da. Hoy nos hemos levantado todos. ¿Verdad? Y estamos aquí. ¿Cuántos hemos agradecido, Señor? Gracias por un día más de vida. Gracias por la salud que nos estás dando. Gracias por el plato que podemos tomar. Gracias por todo. Por el día. Sea bueno, sea malo, es igual. Pero por el día que vemos. Gracias por todo. A veces tenemos costumbre de pedir, pedir, pedir. Pero gracias, que pocas, ¿verdad? Que pocas. Solemos ser así. ¿Y ya te está dando sin pedir? Te está dando un día, te está dando la comida. Por eso hay que agradecer. Por eso hay que agradecer. De eso no deberíamos cansarnos nunca de dar las gracias al Señor. Gracias por permitir que podamos estar aquí. Fijaros. ¿Sabéis? Hay lugares que esto no lo pueden hacer. No se pueden reunir. Que está prohibido. Y mirad, a China, etc. Lugares que está prohibido. Están perseguidos por hacer esto. Nosotros podemos dar gracias porque aún de momento se nos permite poder estar reunidos. Yo recuerdo al poco de llegar a la iglesia, que era la época que era, que bueno, iglesias había pocas. Y mucha gente se reunía en las casas. Pues había vecinos que daban parte. Y a veces hasta venía la Guardia Civil. Señores, ¿qué hacen ustedes aquí? No estaba permitido una reunión así global en una casa. Hoy puedes hacerlo, no pasa nada. Y eso es para dar gracias al Señor. Que nos ha permitido este lapsus, pero que también debemos aprovechar. No columpiarnos. Bueno, como tenemos libertad, pues ya no hago nada. Hay que aprovecharlo también. ¿Querías comentar algo? Sí, que el agradecimiento dice que da pie a más bendiciones. Si no hay agradecimiento, se corta la cadena. Eso también lo dice. Tú oras por fe, esperas un tiempo, esa fe te hace mejorar. Reflexionar y tal. Y luego llega la bendición. Y cuando llega la bendición, tiene que haber agradecimiento. Si no, no da pie a más. Ah, claro. Ya puedes seguir pidiendo. Se corta. Claro, claro. Entonces hay que seguir agradeciendo por esa bendición. Y que el ritmo no se pierda. Sí, sí, sí. Claro, es aquello. Bueno, el Señor te ha dado lo que necesitabas, lo que has pedido. Y ya, pues, bueno. Es su trabajo, ¿no? Es su trabajo, ¿no? Bueno, ya está bien. Ahora le pediré otra cosa. No es así como hay que hablar, sino como estás diciendo. Ser consecuente, ¿no? Humillarse, agradecer, Señor. Mira, no me lo merezco y me has dado esto, ¿no? Has hecho esto por mí. Esto es consecuente. Así, ¿eh? El fundamento de la oración bíblica, creer. Dice la Escuela Sebática en la parte del martes. Cree. Y Marcos 11, 24 lo dice. Cree que lo recibiréis, dice. Y os vendrá. Y se os dará. Y se os dará. Es interesante. Hebreos 11, 6 dice. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. Por lo tanto, ¿cuántas personas hay en el mundo, verdad? Oh, si Dios existiera. Oh, si tal. Es que no hay fe. Si no hay fe, ¿cómo quieres creer? No puedes creer si no hay fe. Es necesaria la fe para creer en el Señor, ¿verdad? Dice aquí esta nota. Es una nota del autor. No es de Len White, pero es interesantísima. Dice. Cuando nos arrodillamos ante Dios y abrimos la Biblia en cualquiera de esos más de 3.000 promesas, lo que antes decíamos, ¿eh? Y luego pedimos a Dios con la simplicidad de un pequeño niño que cumpla su promesa en nuestro favor. Debemos creer que Él hará su tiempo lo que es mejor para nosotros. ¿Qué palabras, verdad? ¿Qué palabras? Parece escrito de Len White, ¿verdad? Es el autor de la escuela sabática, ¿verdad? Orar, dice, como un pequeño niño, con esa sencillez, con esa humildad, ¿eh? Cuando hacemos eso, dice, debemos creer que Él hará a su tiempo. No cuando nosotros creemos, sino a su tiempo, Él dará esa respuesta, ¿eh? Lo que es mejor para nosotros. Y Santiago, redundando en lo mismo, dice, pero el que pida, dice, pida con fe, no dudando nada. Señor, dame tal cosa, pero... Es que no me lo dará. Le digo la duda, sí, yo he orado, pero... Yo no creo que el Señor responda. ¿Te lo va a dar el Señor, eso? Voy a probar suerte. Sí. Eso es como echar el dado, a ver qué sale, ¿no? Oye, sí. Es que no... Bueno, es que no es el comentario del hecho de un comentario interesante. Sí, sí, sí. Es que no sé si me lo merezco. Esto es interesante. Ese comentario es muy interesante. Desde luego. Coméntalo. Porque merecer, no nos merecemos nada como pecadores que somos, desde luego. Eso es así. No nos merecemos nada. Pero el Señor nos ama tanto. Hizo lo que hizo por nosotros, ¿verdad? Y no nos deja huérfanos. Nos atiende. Cuando la Escritura dice que nos llama hasta hijos, el mismo Jesús nos llama hermanos. ¿Cómo nos va a abandonar? Dice, que no sustenta a los pajarillos, aunque no te lo merezcas, o no nos lo merezcamos porque somos quienes somos, pecadores, pero Él nos ve ya como sus hijos, como limpios, como santos, como inmaculados, como aquellos que van a estar allá ocupando los lugares celestiales. Nos ve así. ¿Cómo nos va a negar? No te lo mereces, pero te lo dará porque te ama. Esa es la respuesta que Dios hace por nosotros. Y porque ve a Cristo en vez de a nosotros. Claro. Claro. Al ver a Cristo, ya ve al perfecto. Entonces también hay esta cumplida condición. O sea, lo que decías aquí, ¿no? De la obediencia. Sí, sí, sí. Nosotros somos desobedientes por naturaleza. Entonces, al arrepentirnos y decirlo en el nombre de Jesús, claro, adquirimos, como dice Elena White, espíritu, mente y espíritu de Jesús, al decir eso. Exacto. Entonces, claro, ¿qué ve? Ve la mente y el espíritu de Jesús. Por lo tanto, nos perdona en Él. Claro, claro, ahí ya no podemos, ¿qué nos queda? Nos quedamos sin palabras. Es en Él. Es por amor a nosotros y por eso Cristo muere, para que el Señor nos pueda ver en Él. Por eso la importancia del sacrificio de Cristo. Porque si no, ya podrías estar orando. Que el Señor no te hace ni caso. Pero es lo que estás diciendo tú. Él ve en ti el sacrificio de Cristo. Que Él muere por ti para limpiarte. Porque aunque tú seas un trapo de inmundicia, Él te limpia, te hace santo, te hace justo ante Dios. Y Él ve eso. Y por eso responde. Por amor a aquel que hizo ese sacrificio por nosotros. Fijaros la importancia. Sin eso, la humanidad, perdida, perdida. Y cuánta gente rechaza, ¿verdad? Ese ofrecimiento gratuito, ese sacrificio, cuánta gente rechaza. Por eso dice que el pecado imperdonable es rechazar al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te muestra eso, que hay uno que vino aquí para morir por ti. ¿Y tú rechazas eso? Estás rechazando la salvación. Estás rechazando el ser ayudado por el Señor, el ser convertido, ser cambiado. Estás rechazando todo esto. ¿Cómo cambia la vida? ¿Cómo cambia la vida, verdad? De una manera o de otra. Y también con este ejemplo vemos que Dios Padre, como muchos dicen que Dios Padre es más bien el que castiga, que el que da amor es Cristo. De hecho, hay un versículo que dice que da a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna más no perezca, ¿no? ¿Quién del planeta Tierra daría a su Hijo, no? Ya muy pocas personas están capacitadas para hacerlo. Han habido profetas que sí, que iban a sacrificar a su Hijo y Dios lo impidió porque demostraron su fe, ¿no? Pero Dios es... Dios tiene el amor máximo a las buenas, pero a las malas también tiene el poder del fuego consumidor máximo también. Claro, claro. Porque el mismo diablo está... Iba a decir una palabra, pero mejor que no. Pero está acobardado, ¿no? Porque sabe el poder de Dios. O sea que... Claro. Por eso dice que tiemblan, ¿no? Los diabloños tiemblan. Claro, por el buen camino él te abre la puerta con todo el amor del mundo, pero a las malas también tenemos el rey de reyes y... Claro que sí. Tú hablabas ahora acerca del castigo divino, ¿no? Que el Señor castiga. Bueno, a veces no es que castigue, es que te deja. Te deja a tu suerte. Te deja. Tú rechazas, te deja a tu suerte. Y entonces... Entonces... Pasan cosas negativas en la vida. Dios, el Señor lo ha castigado. Claro, es que aquí en disciplina ama, ¿no? El Señor llegará a un punto en que sí que obrará un castigo misericordioso que será la destrucción del mal para que tu vida no sea triste, perversa, pecadora, por siempre. Llegará a un punto que pondrá fin, ¿verdad? A eso. Pero ahora mismo necesitamos disciplina. Como hizo con Sodoma y Gomorra, etcétera, ¿no? Claro, si no la pusiera ya hace tiempo que sería el planeta entero sería Sodoma y Gomorra. Pero Dios, no sé, en Pentateuco está hablando que Jehová es grande, misericordioso, tardo para la ira, ¿eh? lleno de benignidad, de amor y realmente es así, ese es Dios. Por eso lo que tú decías, amó tanto al mundo que dio a su hijo. Y es que agotó el amor máximo, el amor de Dios, ¿no? Lo agotó. Lo que pasa es que el hombre en su tozudez pues agota la paciencia de Dios a veces y ve que a quien ha exterminado es porque ya veía que no había posibilidad de bien, que era todo maldad. Es que ya no tenían, se habían cerrado al cien por cien, ¿no? Él conoce las cosas. Claro, y lee el pensamiento y el corazón, Yo esta mañana en el año bíblico he terminado el libro de los jueces. En el libro de los jueces el capítulo final, los dos últimos capítulos hay unas escenas horrorosas porque hay una tribu que es la tribu de Benjamín que hacen una barbaridad, una barbaridad tremenda, ¿verdad? Hay un levita que va a las tierras de la tribu de Benjamín y hay un hombre pues lo encuentra en la plaza, nadie le da asilo y él lo lleva a su casa, ¿no? Y el hombre tenía una concubina, ¿verdad? Y los hombres de la ciudad igual que hicieron en Sodoma, aquellos hombres con los ángeles, sácalos, queremos conocerlos decía la escritura, ¿no? Es decir, querían tener actos sexuales con ellos, ¿no? Pues aquí ocurre lo mismo, llegan los hijos de Benjamín a la casa y le piden y le piden a este hombre que saque a esos forasteros que quieren conocerlos, tienen que tener relaciones con él, ¿eh? Entonces, la costumbre de aquella época, ¿no? No, toma su concubina y mi hija y abusan de ellas hasta que al día siguiente mueren, las encuentran muertas, ¿verdad? Y se reúne todo el pueblo, ¿por qué? Porque el levita dice que se lleva al cadáver, lo descuartiza, fijaros, lo descuartiza y lo manda por toda la tierra de Israel y cuando ven eso, cuando ven eso, todos se horrorizan, nunca tal cosa ha pasado en Israel, entonces van a enterarse qué ha pasado y él explica, yo fui allá hospedado en tal lugar y pasó esto con los hombres de Benjamín, vinieron y tal y hubo una guerra tremenda, se juntaron todas las tribus menos una, que luego recibieron consecuencias, se juntaron todas las tribus para ir a aniquilar a sus hermanos benjaminitas y así se hizo, hubo una batalla, no una, tres, y en la primera y la segunda los de Benjamín vencían a los israelitas que venían a por ellos, hasta que en la tercera vez el Señor les da la victoria, pero murieron miles de hombres de un bando y de otro, pero, claro, uno piensa, caray, cómo está registrado una cosa así en la Biblia, ¿verdad? pero, pero claro, uno lo ve fríamente y se da cuenta que cuál era la actitud de ellos, dice unos textos anteriores, dice, no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía, tenían sus dioses, se lo habían olvidado de Jehová y hacían la suya y todo les parecía bien, entonces, ¿cómo van a llegar consecuencias negativas? Es lógico, ¿Dios castiga? No, ellos recibieron el fruto que cosecharon se apartan de Dios, ¿qué les dijo el Señor en la ley del Pentateuco? Si hacéis mi voluntad, la tierra será bendecida, no tendréis enfermedades, viviréis felices, comeréis de la higuera, etcétera, etcétera, pero si no lo hacéis, seréis esparcidos, seréis enfermos, perseguidos, etcétera, etcétera, y esto es lo que pasa, entre ellos mismos hay división, hay muerte, ¿por qué? Porque Dios no los quería, no, porque ellos habían apartado de Dios, la oración no sabían ni lo que era, se habían olvidado de este hecho y tienen que pasar esas historias que están ahí escritas, por ejemplo, para nosotros, que si te apartas del Señor, bueno, tal vez no llegarás a extremos así, pero sí que tu vida no irá en consecuencia y cada vez irás de mal en peor por apartarte del Señor, ¿eh? ¿querías comentar algo, Víctor? Esto que estás describiendo tan desagradable, ese descuartizamiento y todo lo que llegó a implicar, en verdad, no es la primera vez que sucedió en la historia y por desgracia, la mayor parte de nosotros lo desconocemos, esto se hizo en referencia a algo que había acontecido muchos años antes y lo trataremos en los misterios de Babilonia, todos recordamos el caso del famoso Osiris, que es descuartizado y sus miembros repartidos por todas partes, bien, pues todo esto tiene una gran lección y tiene una gran lección porque es algo que sucedió realmente con alguien y ese alguien era el Señor Nimrod y alguien hizo lo mismo debido precisamente al grado de maldad que había llegado que no se podía tolerar más, y ¿sabéis quién lo emprendió y lo descuartizó y gracias a eso se paró la maldad durante un tiempo? Pues otro hijo de Noé llamado Sem. Y de eso hablaremos con toda caridad. Cuando este hecho sucedió, el que tú has citado, que aparecen jueces, de hecho, es una referencia implícita a algo que ya aconteció y el mal se tenía que atajar así, de cuajo, bueno, pues hay toda una gran historia junto a esto, que vale la pena. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero he sacado eso porque me refería a este detalle, ¿no? Cuando no estamos con el Señor, cuando le dejamos, nos apartamos de Él, ya no oramos, ya nos es indiferente, ya vivimos la vida como si no hubiéramos conocido, pues todo nos irá de mal en peor. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios ya no está. Él ya no nos vigila, ya no nos atiende. ¿Por qué? Porque tú no le buscas y si no le buscas, ¿qué hace el Espíritu Santo cuando lo rechazas? Él no entra a la fuerza, se irá. ¿No me quieres? Pues me voy. ¿Hay pecado en tu vida? No puedo estar en ella. Me voy. Y eso es lo que ocurre. Por eso, hay cosas en la Biblia, bueno, hay mucha gente que lee la Biblia, es que Dios era despótico y tal y cual, por las cosas que pasan. Pero todo eso es una enseñanza, es una enseñanza para nosotros hoy. Tiene su razón, tiene su explicación, el por qué pasaban esas cosas, pero todo es una enseñanza para hoy. de aire espiritual, de aire espiritual, digamos, para nosotros. No sé si hemos terminado la apartada del martes. Hay aquí unas notas. Dice que en la Biblia la fe está relacionada con la confianza. Creer significa fiarnos de la promesa de Dios. Estoy cogiendo más o menos lo más destacable, ¿verdad? Hebreos 11 dice la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estar convencidos, ¿verdad? De que es real. La fe se aferra de las promesas de Dios porque confiamos en lo que Él ha dicho. La fe sabe que es imposible que Dios mienta. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esto está harto el hermano Fierro de escribirlo en su página, en sus temas, ¿verdad? La fe sabe que para Dios nada es imposible. Y dice, terminando, que la fe abre la puerta a la casa del tesoro divino. Fijaros. Abre la puerta a la casa del tesoro divino. Por medio del Espíritu Santo, Dios mueve los corazones de hombres y mujeres para que confíen en la palabra de Dios y que por fe las oraciones puedan mover el brazo de la omnipotencia. Este es el trabajo, uno de los trabajos del Espíritu Santo. Abrirnos todo ese tesoro, darnos confianza de que Dios nos escuchará y de que Él derramará todas esas bendiciones que sabe que necesitamos. Estas son las garantías que ofrece. Víctor, me tendrás que perdonar, tal vez voy un poco lento. El miércoles nos habla acerca de reclamar las promesas de Dios. Y 1 Juan 5, 14 y 15 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, fijaros que puntualiza bien el texto, si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye y si sabemos que nos oye, sabemos que tenemos también respondidas a petición. Pero hay que pedir conforme a su voluntad. Entonces, ¿qué? ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? ¿Cuál es? ¿Cómo lo sabremos? O lo sabremos cuando la hagamos, ¿verdad? Cuando seamos obedientes, cumpliendo sus designios, los mandamientos, etcétera. ¿Eh? Entonces, es cuando tendremos esa respuesta positiva por parte del Señor. ¿Queréis comentar algo? Sí. Adelante, adelante. No, es que me ha hecho, me ha llegado la parte esta que dice, bueno, que has dicho, la fe es la certeza de lo que se espera. Ajá. hebreos 1-1, 11-1. Exacto. Bueno, claro, o sea, cuando estamos en el mundo, ¿no? Sí. ¿Qué dices? Creer es poder, ¿no? Pero yo siempre lo había escuchado y yo decía, pero ¿quién tiene ese poder? O sea, porque que tú lo creas y tengas el poder de convertir esa cosa ya porque lo has creído, no tiene sentido, ¿no? Entonces, siempre que escucho, por ejemplo, personas que dicen esto, yo, a veces mi mente ya automáticamente la cambia y dice, en ese momento, según lo que digan, pues no, yo ya pienso, la fe realmente es el poder, ¿no? O la oración. No, en este caso habíamos dicho antes la oración es el poder. En cambio, aquí dice, la fe es la certeza de lo que se espera, ¿no? O sea, bíblicamente, no sería así. Bueno, es por lo que decíamos, cuando pides algo en oración, tienes que creer, ¿no? Y eso es el acto de la fe, ¿no? Creer que eso vendrá, ¿no? Sí, pedimos, claro, claro. Pero en la oración lo pedimos cuando tenemos la fe de que Dios existe, o sea, pero los que, digamos, los ateos, pues todo es, creer es poder o creer para crear, es así básicamente lo que se oye, ¿no? Sí, 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 bueno, es que la evolución, el ateísmo, también precisa de fe, para muchas cosas. Es que esta frase, esta frase de creer es poder, es muy similar a la filosofía griega, cuando ellos creían en poderes y en dioses, que realmente no conocían, y fue cuando los apóstoles le dijeron, a este Dios que vosotros adoráis, y este poder que vosotros notáis y no conocéis, viene de Dios, del Dios que os vengo a anunciar, del Dios que se ha entregado para redimirnos, o sea, que esta frase, nosotros en España tenemos una mezcla de cultura griega, fenicia, islámica, de todo, y muchas frases se han perdurado, pero de hecho, el poder viene de Dios. Y que la gente común no creyente, utiliza mucho frases a veces bíblicas, ¿verdad? Porque saben que hay un poder, que creyendo hay un poder, pero no lo relacionan con Dios. No buscando sus significados, sino una frase que queda bien. Yo antes de estar en la fe, había escuchado mucho lo que era tan nombrado, como la ley de la atracción, la ley del universo, supuestamente, y cuando estuve, claro, empecé a leer la Biblia, dije, pero bueno, o sea, se están sacando de la manga cosas que ya existían, o sea, realmente cambiándole el nombre, o cambiándole el origen, para que seamos nosotros dioses, como decían, nos decían, es que somos dioses, no vamos a ser dioses, si no somos nada, ¿no? Realmente es así, al final, realmente, es buscar la excusa, para no seguir a Dios. Eso es lo de siempre, buscar una excusa, para no cumplir la ley, y no estar en él. Simplemente es eso, es un plagio, es lo que decimos siempre, es un plagio satánico, igual. Por eso es importante, para el cristiano, ¿no? El creer, el creer, porque si no creemos, ya, ¿para qué orar, no? No va a servir para nada, una cosa tiene que llevar a la otra, ¿eh? No sé si hemos leído esta nota, de la educación, Ellen White, dice, podemos pedir cualquier don que él haya prometido, luego tenemos que creer, para recibir y dar gracias a Dios, por lo que hemos recibido. Creer, ¿eh? Creer, para recibir y dar gracias, por lo que hemos recibido. Incluso dar gracias, antes, de recibirlo. Ella en otras ocasiones nos habla de esto, que incluso tenemos que aprender a dar gracias, antes de recibirlo. Ese es el mayor convencimiento, de que estoy seguro que el Señor me lo dará. El Señor lo hará. Es mi certeza, que lo conozco tanto, y sé que él quiere lo mejor para mí, que él lo dará. Fijaros, cuando reclamamos una promesa, y agradecemos a Dios por recibirla, ya poseemos el don, que él ha prometido. Recibimos el don prometido por fe, aun antes de poder sentirlo ni verlo. ¿Qué querías comentar? Hoy Víctor no va a tener tiempo. No, que hay gente que tiene fe en las personas. Hay gente que tiene fe en las personas. Sí, sí. La convicción de lo que no se ve, de las personas. Sí, sí, sí. Hay gente que tiene fe en el dinero, y fe en el alcohol y en la música. Sí, sí. Sí, 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 claro, hay gente, mírate, esta semana, bueno, el Barça ha hecho una proeza, ¿no? Todo el mundo, bueno, fe en el Barça, ¿no? Fe en el Barça por lo que ha hecho. Pero el día que pierda, esa fe se va a... Claro, pero en cambio, esa fe en Dios nunca nos va a defraudar, ¿eh? Porque él siempre estará ahí, y siempre actuará con el mismo amor, ¿eh? Esta semana alguien me decía, fe en Dios, qué tontería, hay que, yo creo en el hombre, tengo fe en el hombre, y me empezó a insultar de arriba abajo. Pero insultar directamente, y menospreciar todo, etcétera, etcétera. Lo voy a hacer. Y claro, la conclusión es, pues, mirando tu propio comentario, me da muy poco el tener fe en el hombre, la verdad. Claro, para nada. O sea, que, ¿cómo vamos a tener fe en el hombre? Si llevamos 6.000 años haciendo pifias, y cada vez peores. Ya ves tú. El hombre que promete, y luego no cumple, y defrauda, ¿verdad? Por eso Jeremías dice, maldito el hombre, que confíe en el hombre, ¿no? Maldito, porque es verdad. Confías, mira, hoy con todo esto de la independencia, toda la política, ¿verdad? Todo el mundo confiando en que los líderes, nos harán un mundo mejor, una sociedad mejor, ¿y qué? Sale un nuevo líder, ¿y qué pasa? Mirad ahora Estados Unidos, todo el mundo tiembla. Todo el mundo tiembla en Estados Unidos, ¿verdad? Deseaban un nuevo presidente, y lo tienen, todos tiemblan ahora. Ninguno está contento, ni unos ni otros. ¿Qué nos va a dar el hombre? Tenemos que echar un vistazo. Dice mi hijo que entonces no puede confiar en mí. No puede confiar en mí. No, no, es que es interesante, cabe aclarar esto, ¿no? Sí, hombre, claro, son... Es importante porque todo esto... Son matices, son puntualizaciones, exacto. Entonces, también una persona entonces no debemos confiar en nadie, tengo que estar como confiando de todos. No ese es el sentido. Claro. Cuando somos uno, como iglesia, evidentemente, entre nosotros hay confianza, si no, ¿dónde la va a haber, ¿no? A ver, lógicamente. Pero estamos hablando de que debemos tener siempre primero a Dios que a la otra persona. Por muy buena persona que sea, por muy cerca que estemos, por muy hermano que sea, por muy... por muy... muchos discursos que haga y por mucha... ¿no? Sí, sí, sí. Primero, porque esa persona algún día puede errar y puede caer. Claro. Y nosotros... Y luego es un desengaño para ti. Exacto. Tú solo dices, ay, yo sigo a esa persona, yo quiero esa persona. Claro. Pero hay que pensar, siempre hay que tener una retaguardia, siempre hay que tener un resguardo para Dios. Siempre ahí. Porque si no, vamos a perder de vista. Incluso, podemos ver algo en esa persona que no está bien y podemos ayudarle. Si estamos en conexión con Dios. Porque estamos solo en conexión con esa persona y hacemos todo lo que ella hace, le va bien, y tú confías en ella, entonces estás cambiando la fe en Dios a la fe en esa persona. Por eso tenemos... Los pastores tienden a tener esta capacidad de atracción del pueblo, ¿no? Sí, sí. Eso hay que limarlo. Y la gente no puede dejarse llevar por... Esta experiencia la vivió Pablo, ¿no? Muchos decían, no, es que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, ¿no? No, no, no. Hay que ser de quién. De Cristo. No ni de Pablo ni de Apolos. ¿Por qué? Porque Pablo puede caer. Apolo se puede equivocar también. Y entonces tú te hundes porque ves en esa persona una perfección, un modelo, y cuando se te hunde, te has defraudado, te has hundido, te has caído. Y es así. Por eso el que nunca te llevará a engaño ni a defraudes es Cristo. Por eso él debe ser el objetivo, el modelo a mirar, a seguir. Los demás, los demás no, de ninguna manera. Ahora, el padre es el padre. El padre, por la general, y más si es creyente, siempre querrá lo mejor para un hijo. Por lo tanto, el mejor consejo, el mejor amor, pues se lo dará un padre. Hay que confiar en eso. Como un buen amigo, y más cuando es hermano. Cuando hay un mismo sentir, pues con los hermanos puedes encontrar apoyo. Entonces, sí se puede confiar. Pero claro, confiar en un líder político que arregle el mundo. ¿Dónde están luego las profecías? ¿Cómo termina todo? ¿Qué nos van a dar? ¿Aquí un tiempo innumerable de miles de años de paz? ¿Y prosperidad? ¿Y sin guerras, ¿y sin dolor, y sin muerte? ¿Nos van a dar esto? No. ¿Verdad? Por eso no podemos confiar para esas cosas en los hombres. Pero sí que en otros detalles, sí hay que hacerlo. Adelante. Justamente quería comentar lo que estabas diciendo ahora mismo. Es decir, ¿cómo puedo yo confesarme a una persona que seguramente peca igual que yo? O sea, que debe hacer lo que hacen los católicos. O sea, yo cuando hablo con un católico yo se lo digo, pero a ver, si esa persona que te está confesando puede ser que sea peor que tú la intimidad. ¿Cómo puede perdonarte los pecados? La historia lo está demostrando, ¿no? Exactamente. La historia lo está demostrando, ¿no? Es que es por eso que ahí es donde realmente no se entiende en el pitorio que hasta los papas tienen su propio confesor. Bueno, esa es otra. Es que el otro día vieron en Facebook una amiga que colgó. Si es Dios en la tierra, ¿cómo tiene su confesor? Claro, es que justamente salió la foto del papa confesándose y el comentario dice, si él tiene que confesarse, imagínate tú. Digo, hombre, es que ya ahí sí que ya, apaga y vámonos. O sea, realmente no sé para qué sirve. Pero Jesús da el secreto a esto. Él no dice, ves a un hombre a confesarte, sino dice, ves a tu habitación, cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que está en secreto luego te perdonará y te recompensará en público. Hay que buscar la confesión directamente con Dios, no con un hombre que es pecador como tú y tal vez más, porque solo hay que ver, pues bueno, las violaciones con niños, etcétera, a través de la historia de esta gran Babilonia, y todo está bien y pedimos perdón y ya está arreglado. Entonces, si decimos que Jesús tenía tendencia al pecado y estamos diciendo que se parece al Papa, ¿no? Pues mira. Ya está. Sí, sí, es que hay cosas que no se entienden porque hace falta experiencia cristiana, hace falta conocer mejor a Dios y si no conocemos dudamos de ciertas cosas. Si tú te confiesas con una persona y esa persona no tiene el poder de perdonarte tus pecados porque eso solo lo tiene capacidad de hacerlo Dios. Claro. Entonces, si tú te confiesas con otra persona, lo que estás levantando es morbo. Morbo y, digamos, un espíritu demoníaco porque lo que está haciendo es expandir ese morbo y ese pecado. En vez de, digamos, de eliminarlo, lo que estás haciendo es expandirlo. Por eso Babilonia se comporta como se porta porque genera morbo con esas confesiones. Sí, sí, sí. Porque ya me, seguramente que digan, mira lo que ha dicho Papa, porque yo me acuerdo que vosotros dos comentasteis una vez que vuestro padre dejó de ser católico porque los curas hablaban entre ellos los pecados del pueblo y se reían, ¿no? yo me acuerdo que vosotros, imagínate, si lo comentaban entre ellos de qué es lo que hacía la gente del pueblo que no hablarán de lo que hacen entre ellos. Entonces, eso genera más morbo. Ah, pues mira, pues si eso ha hecho él, yo voy a hacer lo otro y no pasa nada. O sea, eso es, vamos, satánico total. Eso no viene de Dios. Sí, sí. Por eso que eso es levantar un morbo brutal, es como un telecino, un chafardeo. Vamos adelante para ir terminando. Hay aquí una nota de Ellen White, en palabras de Vídeo del Gran Maestro que también me gustaría citar. Dice, el Señor dice, invócame en el día de la angustia, según el Salmo 5015. Estas son palabras del salmista. Él nos invita a presentarle lo que nos tiene perplejos y lo que hemos menester. Y nuestra necesidad de la ayuda divina nos aconseja ser constantes en la oración. Tan pronto como las dificultades surgen, debemos dirigir a nuestras sinceras y fervientes peticiones. Nuestras oraciones importunas evidencian nuestra vigorosa confianza en Dios. El sentimiento de nuestra necesidad nos induce a orar con fervor y nuestro Padre Celestial es movido por nuestras súplicas. Es decir, dificultad en mi vida, espiritual la que sea, Señor, socorrer, dirigirnos a Él para que nos ayude. Y Él dice que está ¿cómo? Pendiente, oyendo, oyendo. Cuando Dios no oye, malo, ¿eh? Cuando Él no oye es una oración vacía, ¿eh? Pero cuando Él oye, ¿eh? Él oye al que es fiel, al que es fiel, al que se arrepiente, ¿eh? Al que sabe que necesita ese poder para mejorar, para seguir adelante, ¿eh? Si no, no responde, Y luego se nos habla aquí, para finalizar el jueves, orar por el Espíritu Santo. Porque es aquel que nos convencerá, que nos ayudará, que nos educará, que nos formará para el cielo, el que nos cambia todo, ¿eh? y aquí hay algunos pasajes, Efesios 3,16, para que os dé conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cuál es el hombre interior? Es nuestro interior, nuestra mente, nuestro espíritu, eso es lo que Él fortalecerá y cambiará, ¿verdad? Y hechos, palabras de Pedro, aquella multitud, ¿qué haremos, varones, qué haremos? Dice, arrepentíos, bautizáos, y recibiréis el don del Espíritu Santo, arrepentirse, convertirse al Señor y recibiremos ese don, pero hay que pedirlo también, hay que pedirlo constantemente, el lenguaje dice que hay que orar por la lluvia tardía, ¿y qué es la lluvia tardía? El poder del Espíritu Santo para que nos llene y nos ayude a expandir el Evangelio rápidamente, hay que orar por estas cosas. el Padre Celestial está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que lo pidan que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos y esto está en recibiréis poder, página 286, fijaros, uno decía si tu hijo te pide pan le darás una piedra, si te pide un pescado le darás una serpiente, pues si siendo malos dais buenas cosas, ¿qué no hará el Señor que os ama? Muchas glorias nos va a dar desde luego. Y Efesios nos dice que es por medio de Jesús que tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, es decir, el Espíritu es el que comunica, nos comunica con el cielo, ¿por qué? Porque Él es el que coge nuestra oración, la arregla y la lleva hasta el trono, hasta el trono de Dios, es el que nos conecta, por eso es necesario que pidamos el Espíritu Santo. Claro, cuando no creemos en Él, si alguien no cree, ¿cómo va a pedir el Espíritu Santo? ¿Cómo va a entender entonces muchas cosas que están en la Biblia? Que confunden, que cambian, trastocan, ¿por qué no entienden? ¿Por qué no están movidos por el Espíritu Santo? ¿Por qué no creen en Él? Por eso es necesario pedir el Espíritu Santo, para que Él nos convenza, nos ayuda a entender. Él no es el que dirigió a los escritores, a los escritores bíblicos, pues también nos dirigerá a nosotros cuando leemos estas palabras de vida y nos transformará. Por eso es necesario. Es lástima que tanta gente, incluso en la Iglesia, no acepten ese don del Espíritu. No quieren aceptarlo. Es tremendo. Y por último, para finalizar, hay aquí una nota en los lugares celestiales, página 91 de Lenguait, que dice, no os desaniméis si parece que vuestras oraciones no obtienen una respuesta inmediata. Esto es importante. El Señor ve que la oración está mezclada a menudo con mundanalidad. Fijaros, la oración mezclada con cosas, pensamientos mundanos, ¿verdad? Los hombres oran por aquello que satisfará sus deseos egoístas y el Señor no cumple sus pedidos en la manera que ellos esperan. Los pone a prueba, los lleva a través de humillaciones hasta que vean más claramente cuáles son sus necesidades. No da a los hombres aquellas cosas que complacerán un apetito pervertido y que resultarán en prejuicio de la gente humano, llevándolo a deshonrar a Dios. No da a los hombres aquello que complacerá su ambición y obrará simplemente la autoexaltación. Cuando acudimos a Dios debemos estar dispuestos a someternos y a estar contritos de corazón subordinándolo todo a su santa voluntad. eso es pedir mal. Cuando pedimos por egoísmo con ideas mundanas eso es pedir mal. No va a haber contestación. Pero cuando oramos queriendo hacer su voluntad para que nos transforme y nos ayude y nos enseñe a orar. No dijeron sus discípulos a Jesús enséñanos a orar. Necesitamos aprender a orar. Y una vez hecho orar constantemente regularmente porque eso es lo que nos dará poder victoria sobre las asechanzas y las sentaciones del maligno. Y así poder ir preparándonos porque bien va a haber un resto un 144.000 ¿verdad? ¿se habla? ¿queremos ser partícipes de ello? Pues si queremos ser partícipes de ese grupo dice que son sin mancha inmaculados puros. Esto tiene que hacerlo el poder del Espíritu Santo en nosotros ¿por medio de qué? De la oración. Si no hay eso no podemos formar parte de ese grupo ni de esa otra tremenda muchedumbre que habrán emblanquecido sus ropas dice que habrán formado un carácter digno porque han tenido una constante relación con el cielo. Aprendamos en Jesús leamos palabras de vida del gran maestro el camino a Cristo deseado a toda la gente todos esos libros los evangelios leamos esto que nos ayudará a entender cómo era Jesús y tenemos que asemejarnos a Él si queremos vencer que el Señor nos ayude no quiero ya sacar más tiempo que ya hemos sacado bastante que el Señor nos ayude pues para que en nosotros pues haya ese hábito honroso que es la oración en la cual vamos a obtener ese poder del cielo. Vamos a orar nos ponemos en pie Señor y Padre te damos gracias por esta tremenda escuela sabática en la cual vemos en duda alguna el poder que la oración tiene para el cristiano para el creyente tú nos has dejado esta oración nos diste esa oración modelo sublime en la cual dirigirnos al cielo para que Él nos ayude en nuestras inquietudes en nuestras deficiencias Señor que no sean siempre que no pidamos para cosas comunes cosas personales sino que pidamos Señor para que tú nos ayudes a ser mejores instrumentos en tus manos para que nos ayudes a ser mejores personas mejores cristianos para que nos ayudes a saber llevar el Evangelio a otros y que por medio de nosotros otros puedan conocerte ayúdenos Señor para eso que tu espíritu sea derramado pronto para que este mensaje circunde el globo muchos puedan conocerte y hacer su decisión Señor y ayuda a tu pueblo despiértalo dales también ese espíritu de oración ayúdenos Señor para que olvidemos las cosas del mundo que nos perdonen las muchas deficiencias los muchos errores que cometemos los pecados Señor y nos ayudes a ser mejores para poder ser de esos que formen parte de esa multitud que podamos estar vencedores allá en el cielo Señor límpianos guárdanos y ahora prepáranos para el programa que sigue que tu paz esté con nosotros en todo este día de los santos sábados y que hagamos tu voluntad en él te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén 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 Feliz sábado Amén Amén